A nombre de todo nuestro equipo de Familia GDI, déjame darte la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alberto Ortiz, cofundador del Centro de Capacitación Virtual Familia GDI. En este primer paso vamos a explicar cómo crear una casilla de .w. Primero vamos a ingresar a nuestra área de miembros tipeando la siguiente dirección, que es www.website.wss.miembros, como ves en pantalla. Luego de eso vamos a escribir nuestro nombre de usuario y contraseña con el que nos registramos a GDI. Una vez dentro, en la parte central izquierda, vamos a encontrar un enlace que dice configurar su correo electrónico. ¿Sí? ¿Lo ves? Y es muy simple. Solamente debemos crear el prefijo que se va a anteponer a nuestra casilla de .w. Vamos a crear, en mi caso voy a crear uno con informes, arroba, y el nombre de tu dominio .w. Bueno, verificas tus datos, que esté tu nombre y tu apellido, y ponemos donde dice crear casilla. Y listo, ¿no? Automáticamente se ha generado una contraseña temporal, que es el tempass. Esta contraseña vamos a copiarla, ¿ok? Copiamos, y la pegamos donde dice contraseña, pegar. Damos clic donde dice confirmar. Y listo, ya tenemos creada nuestra casilla de .w. Ahora nos falta activarla. Vamos a ingresar nuevamente a un navegador, y vamos a tipear la siguiente dirección. Aprendete esta dirección porque va a ser por donde vas a ingresar a tu casilla de .w. Que es www.email.ws. ¿Sí? Y vamos a escribir la casilla que acabamos de crear. Y en contraseña vamos a escribir el tempass. Sí, la contraseña temporal. La teníamos copiada, así que la vamos a pegar. Y damos clic donde dice iniciar sesión. Y listo, ¿no? Automáticamente nos dice que debemos crear una nueva contraseña. Vas a crear tu nueva contraseña. Y nuevamente a confirmarla, ¿no? Y listo. Si te fijas bien, la interfaz... La interfaz que tenemos es... Casi, bueno, exactamente al Gmail. ¿No? Exactamente. Bien, en el segundo video que vamos a ver... Vamos a aprender cómo crear una cuenta de Plugo. Con este sistema vamos a poder tener un chat en línea en nuestra página web. Así que nos vemos en el segundo video. ¡Gracias! ¡Gracias!